Me dijeron que consiguió Pablo Lyle, porque sus abogados le cobran 20 mil dólares para esto, que va perdiendo... Al mes. Al mes, 20 mil dólares al mes, y a lo mejor sí lo van a dejar venirse a México a recuperar más dinero, pero todo este dinero se lo mandan de Sinaloa, para que ya está pagado como tres meses. Hicieron una vaquita, se hicieron una vaquita a sus paisanos. Sus paisanos, ya está pagado como tres meses, los abogados, lo cual es buenísimo, y bueno, ojalá y le vaya bien, porque ha sido muy, muy difícil todo lo que ha pasado. El juicio ya se fue a lo civil, Shanik, y la familia aún no ha llegado a un acuerdo en lo económico. No, pero... Ellos quieren cárcel para Pablo. Exacto, nunca demandaron civilmente, no están pidiendo nada de dinero, están pidiendo cárcel, porque quieren que este sea un ejemplo para todos los latinos que llegamos allá, y que nos sentimos muy machitos y agarramos a trancasos, entonces dicen que sí va a haber cárcel como seis meses, hasta ahora ellos no han perdido ni un centavo, pero tienen un año después del juicio de que empiece, que va a empezar en julio, tienen un año si es que quieren demandar civilmente. O sea, se estaría repitiendo, Shanik, el caso de Celia Lora, que duró solamente tres meses en la cárcel. Pero eso fue en México, eso no tiene nada de ver. Sí, pero la defensa la sacó de la cárcel, Shanik, como quiera. No, 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 pero eso es México. Y lo que más quieres tú en una situación así es no pisar la cárcel. No, en México lo que quieren, en Estados Unidos nos dan un ejemplo, que los latinos no podemos llegar de machitos a rompernos la cara con la gente y a lo mejor matarla. ¿Estás de acuerdo? Así es. No, no se puede. Pero pues la tiene complicada, ¿no? Ahí sale su manera de, no tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para dar. Oh, en la cárcel de tu piel, la no. Sí, no, 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 no. Exacto, que está maravillosa. Y bueno. Preso de la cárcel. Claro, o el rock de la cárcel. El rock de la cárcel también. Sí, de la cárcel tenemos muchos y parece que va a pisar, no muchos años, pero seis meses, sí, la cárcel porque necesitan poner un ejemplo a los latinos. Sí, más si es una persona pública, ¿no? Como se dio el caso. Fíjate nada más unos minutos, unos segundos de ir a Shanik a lo que te llevan, ¿no? De no saber controlar. A diferencia de alguien como Viviana Corcuera, que yo nunca la he visto enojada con nadie. Ni exaltada, ni manotea, ni nada. Nunca. No, soy una persona muy serena. Centrada. Tengo una gran serenidad. Centrada. 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 Centrada.